¿Me gusta? Mira, esto es un trombón que es doble Mira Volvamos con la parte número 2 ¡Vamos! Hola a todos, Yankar González por acá Trombonista, músico, poeta y loco No, mentira Pero trombonista y músico sí Hoy vamos a estar hablando de los diferentes trombones Sobre todo la medida de los trombones La medida y por qué es importante que sepas esto Entonces nada, acuérdate, saco video todos los sábados Suscríbete, toca la campanita Para que no se te olvide Y vamos con el tutorial directo Entonces, como bien les expliqué en la primera parte Hay distintos tipos de trombones Contra alto, alto, tenor, etc Ahora, este video nos vamos a enfocar en el trombón tenor Primero que todo, porque es lo que tengo Y segundo, porque es el que yo toco Voy a ver si les traigo un trombonista que toque trombón bajo O trombón alto Y que ellos se lo expliquen mejor que yo Porque realmente eso no es lo que yo hago No es mi especialidad Y siento que no le estaría dando la mayor información posible ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de trombones tenores Como les dije en la primera parte El trombón tenor tiene cuatro variaciones Dos variaciones de tubería pequeña Tiene una variación de tubería mediana Y tiene otra variación que es de tubería grande ¿Cuáles son las tuberías pequeñas? Este trombón que les tengo acá Y este trombón que les tengo acá Estos dos trombones parecen iguales, pero no lo son ¿Ok? Parecen, se parecen mucho, pero realmente no lo son Este es un trombón King 2B Y este es un trombón King 3B Ahora, ¿cuál es la diferencia de este trombón a este? Como pueden ver, son bien similares Tienen la misma curvatura porque es el estilo de King Ahora, la campana El tamaño de la campana Es 7 3 octavos La tubería La tubería de la vara La tubería De la vara Es lo que se llama Dual Bore Y Dual Bore aplica para todos los trombones Cada vez que tú veas un trombón que diga Dual Bore Quiere decir lo siguiente Quiere decir que el tubo de arriba Es diferente tamaño que el tubo de abajo El tubo este de acá arriba Del trombón 2B King 2B Este trombón Es medida 481 Y el tubo de abajo Es 491 ¿Ven la diferencia? 481 491 Para que lo entiendan mejor El tubo de arriba Produce respuesta Y el tubo de abajo Produce estabilidad en el sonido Esto lo que produce Es que cuando tú toques Cuando tú tocas La respuesta Que lo que hace la respuesta del instrumento Es el tubo de arriba Al ser más pequeño La respuesta es más rápida ¿Por qué? Porque al ser un diámetro más pequeño El aire corre más rápido Ahora La campana El tamaño de la campana Es 7 3 octavos Ahora ¿Cuál es la diferencia en este? La diferencia en este Que es un 3B Que este es el que yo toco regularmente La campana Como pueden ver Esta campana Es un poquito más grande Que esta No sé si pueden ver La diferencia ahí Es una campana 8 Esta es una campana 7 3 octavos 7 3 octavos 8 Las tuberías Este Este trombón 3B No es Dual Bore Acuérdense Dual Bore Vendría siendo Que el tubo de arriba Es diferente al tubo de abajo Este no es Dual Bore El 2B Si Pero el 3B No Entonces la tubería de este Viene siendo 508 Para ser más exacto 0.508 Eso es La mitad De una pulgada Ok De diámetro La mitad de una pulgada De diámetro Pero como se dan cuenta 508 Es más grande 508 En los dos tubos Es más grande Que en este Que tenemos 481 En el tubo de arriba Y 491 En el tubo de abajo Acuérdense Cuando os digo 491 Y 508 Me refiero A media pulgada Porque es 0.508 O 0.481 491 Es importante Que Es importante Que entiendan esto Ok Ahora Algo muy importante Que también la gente Debe saber Las campanas ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la campana grande A la campana pequeña? Las campanas No te cambian el sonido Eso es algo Que tiende a confundir A las personas La campana No cambia el sonido El sonido es el mismo Es el mismo sonido Ok Ahora ¿Qué es lo que hace El tamaño de las campanas? Las campanas Lo que hace es Que proyecta Diferente Por ejemplo La campana 8 inches 8 pulgadas Cuando tú escuchas El sonido Tú sientes Que el sonido Tiende a abrirse Un poquito más ¿Por qué? Porque la campana Es más abierta Son 8 pulgadas El sonido Es como un abanico El sonido Tiende El sonido Tiende A abrirse De cierta manera De cierta manera Esta campana Que es 7 3 octavos No sé si ustedes Van a poder escuchar La diferencia Ahí Pero aquí Yo siento Que el sonido Esta campana Hace que el sonido Sea no tan abierto Sino Más Directo No sé si me explico Ahora Cuando tú combinas La campana Que te da La dirección Del sonido Es decir Con la respuesta Del instrumento Que es una respuesta Rápida Y Un sonido Estable Redondo Y estable Pero con respuesta Rápida Y la proyección Que es lo que te da La campana Más directa Entonces estás Mirando a un trombón Que generalmente Tiene uso Para trombón Principal Por ejemplo El King 2B Es un instrumento Que generalmente Lo utilizan Uno Para tocar Jazz ¿Por qué? Porque es un instrumento Muy directo Que tiene un carácter Muy personal Y número 2 Es un instrumento Que se puede utilizar Para Lee Especialmente Cuando tú tocas En Big Bang Cuando tú tocas Ves La respuesta Es completamente Diferente Se siente Completamente Diferente A este Y este Todavía sigue siendo Como les expliqué Al principio Los dos Son trombones De tubería pequeña ¿Ok? Lo que pasa es que Este es mucho más pequeño Que este Puede que para ustedes Allá sientan lo mismo Pero yo aquí Siento la diferencia Aparte Otra cosa Súper importante Que la gente No tiene en cuenta Este trombón Pesa Mucho menos Que este Porque este instrumento Al ser más liviano Tú pasas menos trabajo Yo este trombón Lo recogí hace como Tres días Y lo tengo aquí En la casa Y lo estudié un poco Para poder tocarlo acá Porque nunca había Tocado con este trombón Recuerden Este es mi trombón Y estuve estudiando Como por ocho horas Con él Y cuando yo terminé De tocar Sentí como que No hubiese hecho Nada en todo el día Como que no estudié Y estudié Como ocho horas No sentí Ningún tipo de diferencia Es decir No sentí ningún tipo De cansancio Nada Con este Estudio Tres, cuatro, cinco, seis horas Y me siento un poco El cansancio Es decir Me siento un poco agotado Por el peso Etcétera, etcétera Entonces Es algo que también Debemos considerar No parece gran cosa Pero cuando tú Un ejemplo Muchas veces me ha pasado Que yo he estado de gira Y tengo que tocar Jueves, Viernes, Sábado y Domingo Pero estoy tocando el jueves En una ciudad Después tengo que volar el viernes Después tengo que volar el sábado Después tengo que volar el domingo Cuando tú empiezas A sumar días De tres, cuatro días De toques Y que no tienes tiempo De dormir Que no tienes tiempo De descansar Ahí cuando tú empiezas A decir Oh, espérate Cuando tú tocas Se siente Porque estás cansado Y necesitas algo liviano Entonces es algo importante Que deberíamos entender Entonces ya les expliqué La diferencia Que es lo que producen Los tamaños de la vara Y cuál es la diferencia De las campanas Ok Ahora Este mismo concepto Y este mismo patrón Aplica para los trombones De caño largo Entonces Como les dije al principio Esta es la segunda parte Del video Donde estuvimos hablando De los trombones De tubería pequeña En este caso King 2B King 3B Pero el ejemplo Funciona para cualquier marca En la parte Número 3 Del video Vamos a estar hablando De trombón mediano Y trombón grande Igualmente Trombones tenores Espero que hayan entendido Espero que hayan esclarecido Un poco de dudas Y Nos vemos En la parte Número 3 Donde vamos a estar hablando De los trombones Grandes Contraimpositores Ok Entonces nada Los quiero Muchas bendiciones Nos vemos Vamos Chau Chau Chau